¡Gracias! 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 6, 6 y medio, 6 y medio, 6, 6 y medio, 6, 7 Rebeca Quilmo, 2 y media atrás en B ¡Gracias! Gracias. 6 y medio, 6, 6 y medio, 6 y medio, 7 y medio, 7, 6 y medio. Mari José Alcalá, 2 y media atrás en B. 8, 8, 8 y medio, 7 y medio, 8, 8, 8, 8. Annette Gamm de Alemania, 3 y medio al frente en B. ¡Gracias! 4 y medio, 4, 4 y medio, 4, 4 y medio, 4 y medio, 3 y medio. Irina Vigozova, 3 y medio al frente en B. Gracias. Gracias. 7 y medio, 7, 7 y medio, 7, 7 y medio, 7 y medio, 7 y medio Olga Cristoforova, 3 y media adentro en C Gracias 6 y medio, 6, 5 y medio, 6, 6, 6 y medio, 5 y medio Miriam Boaló, parado de manos con dos vueltas atrás en posición B ¿Qué? 3 6 6 ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video 6 y medio, 6 y medio, 7, 6, 6 y medio, 6, 6 y medio Anika Walter 1 y medio atrás con 2 y medio giros Cualquier posición ¡Felicidades! 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 Gracias. Siete, 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 seis y medio. Lo auditor aquí, dos y medio inversas en C. Gracias. Tres, dos y medio, tres, tres y medio, tres, tres y medio, dos y medio. Emily Haymans, tres y medio al frente en B. Emily Haymans, tres y medio, tres y medio, tres y medio, tres y medio. Gracias. Gracias. Seis y medio, siete, seis y medio, siete, 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 seis y medio, ocho. Vamos a dar inicio a la tercera ronda de clavados de esta competencia. Karen Smith, dos y medio inversas en C. ¡Songer! Gracias. 4, 3 y medio, 4, 4 y medio, 4, 3 y medio, 4 Cristina Millán, parado de manos con dos vueltas atrás y medio giro en posición B Gracias 4 y medio, 4, 4 y medio, 5, 4, 4, 4 y medio, 4 Lola Saez, 1 y medio atrás en A 6 y medio, 6, 6 y medio, 6, 6 y medio, 6, 6 y medio, 6, 6 y medio Rebeca Gilmore, parado de manos con dos vueltas atrás y medio giro en posición B Gracias Gracias 7, 6 y medio, 7 y medio, 7, 6 y medio, 7, 7 y medio Maricoseo Alcalá, 2 y medio, Inversa Sensei 8 y medio, 9, 9, 8, 8, 8 y medio, 8 y medio. Tanek Gang, de Alemania. 2 y media atrás con medio giro en posición B. 2 y media atrás con medio giro en posición B. Entonces, seis y medio, siete, seis y medio, siete, 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 seis y medio, Irina Vigozova, dos y medio inversa en C. Entonces, ocho, siete y medio, ocho y medio, ocho, 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 Olga Cristoforova, dos y media inversa en C. Gracias. Ocho y medio, nueve, ocho y medio, ocho y medio, ocho y medio, Miriam Waló, dos y media inversa en C. Pues es, cuatro y medio, cuatro y medio, cuatro, cuatro y medio, cuatro, cuatro, seis y medio, Anika Walter, parado de manos con dos vueltas atrás en B. Gracias. 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 Cinco y medio, seis, seis y medio, cuatro y medio, seis, siete, siete, Lodi Torqui, tres y media adentro en C. Gracias. Cuatro y medio, cuatro, cuatro y medio, cinco, cuatro y medio, tres y medio, cuatro y medio, Emily Heymans, dos y media atrás en B. ¡Gracias! 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 6 y medio... 7, 7, 6 y medio, 6, 6 y medio, 6 y medio... Cristina Millán, 2 y media inversas en C... Gracias. 5 y medio, 5 y medio, 5 y medio, 5 y medio, 6, 5 y medio, 5 y medio, Lola Saez, parado de manos con dos vueltas atrás y medio giro en posición B. Pues es 8, 7 y medio, 8, 7 y medio, 7 y medio, 7 y medio, 8, Rebeca Gilmore, 2 y medio adentro en B. Gracias por ver el video. Servicio médico, jueces. Juez número 4, juez número 5. Juez número 4. Juez número 4. 0, 0, medio, 0, 0, 1, 1. Mari José Alcalá, 2 y medio adentro en B. Gracias. Gracias. Ocho y medio, 7 y medio, 8, 7 y medio, 9, 8 y medio, 8. Anet Gam, 2 y medio, 8 y medio. Gracias. Anet Gam, 2 y media, 3 y medio. 6 y medio, 7, 7, 7, 7, 7, 7 y medio, 6 y medio. Irina Vigozova, 3 y media vueltas atrás en C. 6 y medio, 6, 6 y medio, 6 y medio, 6 y medio, 6 y medio, 6. Olga Cristoforova, tres y media atrás en C Ocho, siete y medio, ocho, siete y medio, ocho, siete, ocho Miriam Boaló, dos y media atrás en B Pues es Nueve y medio, nueve, nueve y medio, ocho y medio, ocho y medio Nueve y medio, nueve Anika Walter, dos y media atrás en B ¡Gracias! ¡Gracias! 7 y medio 8, 8, 7 y medio 8, 8. de la plataforma de 5 metros Loddy Turkey, 2 y media atrás en C 6, 6 y medio, 6 y medio, 6 y medio, 6 y medio 7, 7, Emily Heymans parado de manos con 3 vueltas atrás en posición C 7, Vladimir, y Vladimir, y combí yıl nuestra que cuando le golpe el Middleburg 5 días en la calle aquí en velocidad 4 y medio, 3 y medio, 5, 5, 4 y medio, 5, 5 Vamos a dar inicio a la última ronda de clavados de esta competencia Karen Smith de Gran Bretaña, 3 y media vueltas al frente B